Lo más rápido a lo que pide el profe Leo Ramos, que es un poco más de tenencia, un poco más de tranquilidad a la hora de tener el balón. Así que, bueno, siempre y cuando los equipos rivales tienen la posibilidad, manejar el partido desde ese punto y cuando veamos un espacio o la posibilidad, atacar y hacer daño. Damián, ¿en qué ha podido cambiar este equipo o el equipo del profesor Guillermo Armada a este equipo? Lo que respondí recién. No hay mucha vuelta que darle porque recién va un partido y por ahí es apresurado. Pero eso lo van a ir viendo ustedes también al correr de los partidos y son los que van a sacar un análisis. Pero es lo que te digo, intentar más tener un poco más la pelota, más tranquilidad y llegar con mucha gente a la línea de arriba. También, ¿y este proceso de recuperación cómo se ha sentido, sobre todo en lo físico y al hacer trabajos tácticos? Bien, todo bien. Estoy mucho mejor, ya no tengo dolor. Así que te vuelvo a repetir, como también te dije antes, intentar ponerme a la par de mis compañeros lo más rápido posible. Hablando del proceso justamente de recuperación, ¿está todo enmarcado dentro de lo establecido? ¿O por ahí de pronto hubo alguna complicación o todo normal? No, no, todo bien. Se han tomado los tiempos necesarios para estar bien. Así que intentar ponerme lo mejor posible y esperar que el técnico decida cuándo me toca estar. ¿Ya ha realizado fútbol o todavía no? Ayer volví a hacer una práctica de fútbol después de prácticamente 5 meses. La verdad que me sentí muy contento porque no tuve dolor. Pero bueno, como te digo, me falta la parte física que sin duda que en estos días la voy a recuperar. Y bueno, quien dice que en algunos partidos más ya estará disponible. ¿Espera de llegar para el Clásico de pronto? No me quiero poner una meta porque quizás son tiempos que uno no maneja. Eso va a responder la pierna, pero como te digo, eso ya depende del entrenador. ¿Desde fuera cómo lo ha visto Barcelona? Muy bien, muy bien. El último partido hemos generado mucho, hemos andado muy bien. Hemos ganado un rival muy complicado, muy difícil, que tiene buenos jugadores, un buen entrenador. Entonces creo que ese punto es muy bueno y bueno, ahora ratificarlo. Sabemos que mañana es un partido muy difícil contra un gran rival también, que se ha reforzado mucho. El torneo ecuatoriano está muy parejo, está muy dividido. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero bueno, lo importante es mantener un orden y tratar de sacar algún resultado positivo para nosotros. ¿Barcelona tiene expectativa de su regreso y también de Michael Arroyo? Sí, todos los jugadores que están en la plantilla y que son considerados hoy en el club, tienen la posibilidad de jugar. Y obviamente son grandes jugadores, individualmente nos ayudan mucho, pero bueno, todos los que están ahora y lo están haciendo muy bien. Así que acá no sobresale uno ni dos, sino todo el equipo. El 1 de mayo es el cumpleaños de Barcelona y su cumpleaños también. Sí, sí, pero yo cumplo un poco menos. ¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo hoy? Bien, contento. Contento, la verdad que poder estar otra vez acá y compartir un cumpleaños junto al club, la verdad que me pone muy feliz. Es un club que yo quiero mucho, así que ojalá que lo puedan disfrutar igual que yo. Quito, anteriormente se mencionó el deseo particularmente del presidente de Barcelona de que usted renove con el equipo y por acá pase una temporada más. ¿Hay diálogos, hay conversaciones o está esperando salir de la molestia física? No, obviamente que el camino también es largo, falta un poco para que termine el torneo. Y bueno, el presidente ya sabe mi postura, sabe lo que yo pienso al respecto e intentaremos hablarlo en el momento que sea necesario. Tratar de que todas las partes estén felices, estén contentas. Así que bueno, su momento llegará y lo hablaremos y bueno, que sea lo mejor para todos. Pero su idea es continuar también, pero su idea es continuar acá en Barcelona. Sí, sí, yo quiero estar en el club, él ya lo sabe y a mí me encanta el club de Barcelona, tengo mi hijo que nació acá. La verdad que yo estoy muy feliz en Ecuador y bueno, él sabe que yo me quiero quedar, pero también hay muchas cosas en el medio que se tienen que completar para que uno también pueda seguir. ¿Y el tema del cambio del equipo también? ¿Por ejemplo, como cuáles deben de darse esas condicionantes para que usted continúe? No, muchas cosas, obviamente, que eso después se habla en interna, cada uno tiene su postura a la hora de negociar y yo siempre voy a ser flexible, voy a intentar llegar a un acuerdo y que sea de la mejor manera para el club y para mí también. O sea, yo también quiero estabilidad, quiero estar tranquilo con mi vida acá, con la de mis hijos, con mis señoras y que bueno, intentaremos llegar a un acuerdo lo más pronto posible y ojalá que me pueda quedar. ¿Le preguntabas que el tema que es un año eleccionario de pronto puede condicionar su continuidad? No, estoy pensando en eso, yo estoy tranquilo, estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible y después si me toca quedarme, bienvenido sea y si no, bueno, veremos. Listo, exitos. Ahí está entonces Damián Díaz por acá conversando con los medios de comunicación.